Muy buenos días, este es un avance informativo de Hora 13 Noticias. En la emisión de la una de la tarde les vamos a contar los detalles de la captura de ocho integrantes del clan del Golfo, presuntos autores intelectuales de una masacre ocurrida el 21 de enero del 2018 en Yarumala, Antioquia. Asimismo sobre la captura de alias Machete, cabecilla de la Odín Robledo. Estos hechos noticiosos y más detalles de orden público en la emisión de la una de la tarde en Hora 13 Noticias, curimiento total. Hora 13 Noticias